Palestina desde 1948 sufre un plan de exterminio y genocidio planificado y orquestado por el Estado terrorista de Israel a partir de sus políticas sionistas. Más de 135.000 civiles han fallecido, han sido asesinados por esa política, de ellos 35.000 niños. En los últimos 23 días, hago este vídeo el 30 de octubre, cuando estaba culminando el 30 de octubre en Palestina, ya han sido asesinados 3.700 niñitos, niñitas, bebés. Debe parar. El Estado de Israel, el sionismo de Israel no puede seguir creyendo que tiene luz verde para cometer sus crímenes. Alrededor de todo el mundo y aquí en Guayaquil, en Quito, también estamos realizando marchas de solidaridad por la causa palestina. Creemos profundamente en la solución pacífica de dos Estados, en llevar al Tribunal de la Haya a Benjamin Netanyahu como criminal de guerra y somos muy conscientes de que, como nunca antes, hay una plena claridad de todo el mundo de que no pueden seguir siendo asesinados niños y niñas que no tienen nada que ver, no con este conflicto, porque no hay conflicto, sino un genocidio. Te pido a ti, cada vez que veas a tu hijo, a tu hija como yo, cada vez que lo puedas contemplar, te pongas a imaginar qué significa verlo 35.000 veces muerto. Porque eso es lo que ha sucedido en los últimos 75 años. Paremos el plan de exterminio y genocidio del sionismo terrorista de Israel. Hagámoslo con la verdad, con la luz y pidiendo paz y justicia para Palestina. Un abrazo enorme. 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 Gracias.